Si te cansa leer y quieres saber los nuevos términos de servicio de YouTube, que estarán vigentes a partir del 5 de enero de 2022, ponte los audífonos y escúchalos en audio en este video. Términos del servicio. Fecha. 5 de enero de 2022. Condiciones del servicio. Le damos la bienvenida a YouTube. Introducción. Gracias por usar la plataforma de YouTube y los productos, servicios y características que ponemos a su disposición como parte de ella, en conjunto, el servicio. Nuestro servicio. El servicio te permite descubrir, mirar y compartir videos y otros tipos de contenido, proporciona un foro para que las personas se conecten, se informen y se inspire mutuamente en todas partes del mundo. También funciona como una plataforma de distribución para creadores de contenido original y anunciantes grandes y pequeños. Proporcionamos mucha información sobre nuestros productos y cómo usarlos en nuestro centro de ayuda. Entre otros, puedes encontrar información sobre YouTube Kids, el programa de socios de YouTube y las compras y membresías de Premium de YouTube, donde estén disponibles. También puedes leer información sobre cómo disfrutar contenido en otros dispositivos, como tu televisor, consola de juegos o Google Home. Su proveedor de servicios. La entidad que proporciona el servicio es Google LLC, una empresa que opera bajo las leyes de Dilawar, y está ubicada en 1600, en Fisiru Parkway, Mountain View, CE, 94, 043, a la que se hace referencia como YouTube, Nosotros, Nos o Nuestro. Las menciones de los afiliados de YouTube en estas condiciones hacen referencia a las otras empresas dentro del grupo corporativo Alphabet Incorporated, ahora o en el futuro. Condiciones aplicables. Tu uso del servicio está sujeto a estas condiciones, los lineamientos de la comunidad de YouTube y las políticas generales, de seguridad y de derechos de autor de YouTube, que pueden actualizarse periódicamente, en conjunto, este acuerdo. Tu acuerdo con nosotros también incluirá las políticas publicitarias de YouTube en caso de que proporciones publicidad o patrocinio al servicio o incorpores promociones pagadas en tu contenido. Los otros vínculos o referencias que se proporcionen en estas condiciones tienen fines exclusivamente informativos y no son parte del acuerdo. Lee este acuerdo detenidamente y asegúrate de comprenderlo. Si no lo comprendes o no aceptas algún apartado, no podrás usar el servicio. ¿Quiénes pueden usar el servicio? Requisitos de edad. Debes tener al menos 14 años para usar el servicio. Sin embargo, los niños de todas las edades pueden usar el servicio y YouTube Kits, donde esté disponible, si lo permite uno de tus padres o tutor legal. Permiso del padre, de la madre o del tutor. Si eres menor de 18 años, afirmas que cuentas con el permiso de tu padre, madre o tutor para usar el servicio. Pídele a esa persona que lea este acuerdo contigo. Si eres padre, madre o tutor de un usuario menor de 18 años, cuando permites que tu hijo utilice el servicio, quedas sujeto a las condiciones de este acuerdo y eres responsable de la actividad de tu hijo en el servicio. Puedes encontrar herramientas y recursos que te ayudarán a administrar la experiencia de tu familia en YouTube, incluido cómo permitir que un niño menor de 14 años use el servicio y YouTube Kits, en nuestro centro de ayuda y a través de Family Link de Google. Empresas. Si utilizas el servicio en nombre de una organización o empresa, declaras que tienes la autoridad de actuar en nombre de esa entidad y que ésta acepta el acuerdo. Tu uso del servicio. Contenido del servicio. El contenido del servicio incluye vídeos, audio, por ejemplo, música y otros sonidos, gráficos, fotografías, texto, como comentarios y guiones, desarrollo de la marca, incluidos nombres comerciales, marcas registradas, marcas comerciales del servicio o logotipos, funciones interactivas, software, métricas y otros materiales proporcionados por ti, YouTube un tercero, en conjunto, el contenido. El contenido es responsabilidad de la persona o entidad que lo proporciona al servicio. YouTube no tiene ninguna obligación de alojar ni publicar contenido. Si ves contenido que, a tu parecer, no satisface este acuerdo, por ejemplo, porque incumple los lineamientos de la comunidad o la ley, puedes denunciarlo. Cuentas de Google y canales de YouTube. Puedes usar partes del servicio, como la exploración y la búsqueda de contenido, sin tener una cuenta de Google. Sin embargo, existen algunas funciones para las que sí necesitarás una cuenta de Google. Con una cuenta de Google, puedes poner me gusta en los videos, suscribirse a canales, crear tu propio canal de YouTube y mucho más. Puedes seguir estas instrucciones para crear una cuenta de Google. Si creas un canal de YouTube, obtendrás acceso a características y funciones adicionales, como subir videos, hacer comentarios o crear listas de reproducción, donde esté disponible. A continuación, presentamos algunos detalles acerca de cómo crear tu propio canal de YouTube. Para proteger tu cuenta de Google, mantén tu contraseña como confidencial. No debes reutilizar la contraseña de tu cuenta de Google en aplicaciones de terceros. Obten más información acerca de cómo mantener segura tu cuenta de Google, lo que incluye qué hacer si sabes de un uso no autorizado de tu contraseña o cuenta de Google. Tu información, en nuestra política de privacidad, se explica cómo tratamos tus datos personales y protegemos tu privacidad cuando usas el servicio. El aviso de privacidad de YouTube Kids proporciona información adicional sobre nuestras prácticas de privacidad de YouTube Kids. Procesaremos cualquier contenido de audio o audiovisual que subas al servicio de acuerdo con las condiciones del procesamiento de datos de YouTube, salvo en los casos en que subas ese contenido con propósitos personales o en actividades del grupo familiar. Más información, permisos y restricciones. Puedes acceder al servicio y utilizarlo cuando esté disponible para ti, siempre que cumplas con este acuerdo y la ley aplicable. Puedes ver o escuchar el contenido para ese uso personal y no comercial. También puedes mostrar vídeos de YouTube a través del reproductor incorporable de YouTube. Se aplican las siguientes restricciones al uso del servicio. Lo siguiente no está permitido. Acceder a cualquier parte del servicio o a cualquier contenido, reproducirlos, descargarlos, distribuirlos, transmitirlos, mostrarlos, venderlos, conceder licencias sobre ellos, alterarlos, modificarlos o, de otro modo, utilizarlos, salvo. A. Según lo expresamente autorizado por el servicio. O. B. Con permiso previo y por escrito de YouTube y, si corresponde, de los respectivos titulares de los derechos eludir cualquier parte del servicio, inhabilitarla, interactuar con ella de forma fraudulenta o, de otro modo, interferir en ella, o tratar de realizar cualquiera de estas acciones, lo cual incluye las características relacionadas con la seguridad o las funciones que, a, impiden o restringen la copia o cualquier otro uso del contenido o, b, limitan el uso del servicio o el contenido a acceder al servicio con cualquier medio automatizado, como robots, botnets o scrapers, salvo, a, en el caso de los motores de búsqueda públicos, de acuerdo con el archivo robots.txt de YouTube. O. B. Con el permiso previo y por escrito de YouTube. O. Recopilar o recolectar cualquier información que pueda identificar a una persona, por ejemplo, nombres de usuario o rostros, a menos que la persona lo permita o que se permita en la sección. 3. Anterior usar el servicio para distribuir contenido promocional o comercial no solicitado u otras solicitudes masivas o no deseadas provocar o fomentar cualquier medición inexacta de la participación genuina de los usuarios en el servicio, lo que incluye pagarles a otras personas o proporcionarles incentivos para que aumenten las vistas, los me gusta o los no me gusta de un video, aumenten la cantidad de suscriptores de un canal o realicen cualquier otro tipo de manipulación de las métricas, realizar un uso inadecuado de cualquier proceso de denuncia, marcación, reclamo, impugnación o apelación, lo que incluye hacer envíos infundados, molestos o frívolos, realizar concursos en el servicio, o a través de él, que no satisfagan las políticas y los lineamientos de YouTube sobre los concursos, usar el servicio para ver o escuchar contenido con un uso que no sea personal o no comercial, por ejemplo, no puede mostrar desde el servicio, usar el servicio para, a, vender publicidad, patrocinios o promociones colocadas en el servicio o contenido, o alrededor de estos, salvo por lo que se permite en las políticas de publicidad en YouTube, como colocaciones de producto que satisfacen las normas, o, b, vender publicidad, patrocinios o promociones en una página de cualquier sitio web o aplicación que solo tiene contenido del servicio o donde el contenido del servicio es la base principal de las ventas, por ejemplo, vender anuncios en una página web en la que los vídeos de YouTube son la atracción principal para que los usuarios visiten la página web, reserva, el hecho de utilizar el servicio no te da derechos de propiedad ni de ningún otro tipo sobre ninguno de los aspectos del servicio, lo cual incluye los nombres de usuario o cualquier otro contenido que publiquen otras personas en YouTube, Desarrollo, Mejoras y Actualizaciones del Servicio YouTube realiza cambios y mejoras en el servicio constantemente. Como parte de esta continua evolución, podemos realizar modificaciones o cambios, a todo o aparte del servicio, tales como agregar o quitar características y funcionalidades, ofrecer contenido digital o servicios nuevos o descontinuar algunos existentes. Es posible que necesitemos modificar o descontinuar el servicio, o cualquier parte de él, a fin de realizar mejoras en su rendimiento o seguridad, realizar cambios para cumplir con las leyes o evitar que se produzcan actividades ilegales o abuso en nuestros sistemas. Estos cambios pueden afectar a todos los usuarios, a algunos o incluso a uno solo. Cuando el servicio requiere o incluye software descargable, como la aplicación de YouTube Studio, es posible que ese software se actualice automáticamente en su dispositivo, cuando se encuentren disponibles versiones o funciones nuevas, según la configuración del dispositivo. Si hacemos cambios significativos que afecten negativamente su uso del servicio, se lo notificaremos con una anticipación razonable, excepto en situaciones urgentes, como para prevenir abusos, responder a requisitos legales o resolver problemas de funcionamiento o seguridad. Además, le brindaremos la oportunidad de exportar su contenido desde su cuenta de Google usando Google Takeout. Esta opción está sujeta a las políticas y las leyes aplicables. Tu contenido y conducta. Carga de contenido. Si tienes un canal de YouTube, podrás subir contenido al servicio. Puedes usar tu contenido para promocionar tu negocio o emprendimiento artístico. Si eliges subir contenido, no debes subir al servicio contenido que no cumpla con este acuerdo, incluidos los lineamientos de la comunidad de YouTube o la ley. Por ejemplo, el contenido que envíes no debe incluir propiedad intelectual de terceros, como material protegido por derechos de autor, a menos que usted cuente con el permiso del titular esa parte o esté legalmente autorizado a usar ese contenido por otros motivos. Eres legalmente responsable del contenido que envías al servicio. Nosotros podemos utilizar sistemas automáticos que analizan el contenido para detectar incumplimientos y abuso, como spam, software malicioso y contenido ilegal. Derechos que otorgas. Tú conservas los derechos de propiedad de tu contenido. Sin embargo, debes otorgarles a YouTube y a otros usuarios del servicio los derechos que se indican a continuación. Licencia para YouTube. Cuando proporcionas contenido al servicio, le otorgas a YouTube una licencia mundial, no exclusiva, no sujeta al pago de regalías, sublicenciable y transferible para usar ese contenido, lo que incluye reproducirlo, distribuirlo, preparar obras derivadas, mostrarlo y ejecutarlo, en relación con el servicio y el negocio de YouTube, y sus sucesores y afiliados, lo que incluye el fin de promocionar y redistribuir el servicio, parcialmente o en su totalidad. Licencia para otros usuarios. También les otorgas a otros usuarios del servicio una licencia mundial, no exclusiva, no sujeta al pago de regalías para acceder a su contenido a través del servicio y usar ese contenido, lo que incluye reproducirlo, distribuirlo, preparar obras derivadas, mostrarlo y ejecutarlo, solo según lo permita una función del servicio, como la reproducción de video o las incorporaciones. Para mayor claridad, esta licencia no otorga ningún derecho o permiso para que un usuario utilice su contenido de forma independiente del servicio. Duración de la licencia. Las licencias que otorgas siguen vigentes por un periodo comercialmente razonable después de que bajes o borres el contenido del servicio. Sin embargo, reconoces y aceptas que YouTube puede retener en sus servidores copias de los videos que subas y que posteriormente se bajen o sean borrados, aunque no podrá mostrarlas, distribuirlas ni ejecutarlas. Derecho a monetizar. Usted le otorga a YouTube el derecho a monetizar su contenido en el servicio. Además, esta monetización puede incluir la publicación de anuncios en el contenido o el cobro de una tarifa de acceso a los usuarios. Este acuerdo no le otorga ningún derecho a recibir pagos. A partir del 1 de junio de 2021, se considerarán regalías todos los pagos que usted tenga derecho a recibir por parte de YouTube en virtud de cualquier otro acuerdo que haya celebrado con la plataforma, incluidos, por ejemplo, los pagos relativos al programa de socios de YouTube, las membresías del canal o el Superchat. Si lo exige la ley, Google retendrá los impuestos aplicables sobre dichos pagos. Eliminación de tu contenido. Puedes quitar tu contenido del servicio cuando lo desees. También tienes la opción de crear una copia de tu contenido antes de quitarlo. Si en algún momento dejas de contar con los derechos que se exigen en estas condiciones, deberás quitar tu contenido. Eliminación del contenido por parte de YouTube. Si creemos razonablemente que su contenido, 1. Incumple este acuerdo, 2. Que puede provocar daño a YouTube, a nuestros usuarios a terceros, nos reservamos el derecho de quitar o eliminar ese contenido conforme a la legislación aplicable. 3. Le notificaremos el motivo de nuestra acción, a menos que creamos razonablemente que hacerlo. a. Constituiría un incumplimiento de la ley o de las indicaciones de una autoridad de aplicación de la ley, o expondría a YouTube a nuestros afiliados a una posible responsabilidad legal de alguna otra forma. b. Pondría en riesgo una investigación o la integridad del funcionamiento del servicio. o. C. Causaría daño a algún usuario, a otro tercero, a YouTube a nuestros afiliados. Puedes obtener más información sobre la presentación de denuncias y la aplicación de las normas, incluido el proceso de apelación, en la página de solución de problemas de nuestro centro de ayuda. Faltas por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad YouTube funciona con un sistema de faltas con respecto al contenido que infringe los lineamientos de la comunidad de YouTube. Cada falta incluye diferentes restricciones y pueden causar la eliminación permanente de su canal de YouTube. Podrá encontrar una descripción completa de cómo afectan las faltas a su canal en la página Conceptos básicos sobre las faltas por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad. Si considera que una falta se emitió por error, puede realizar una apelación aquí. Si su canal se restringió debido a una falta, no debe usar otro para eludir las restricciones. La infracción de esta prohibición es un incumplimiento significativo de este acuerdo y Google se reserva el derecho de cerrar su cuenta de Google o cancelar su acceso a todo o parte del servicio. Protección de los derechos de autor Proporcionamos información para ayudar a que los titulares de derechos de autor administren su propiedad intelectual en línea en nuestro centro de derechos de autor de YouTube. Si consideras que se infringieron tus derechos de autor en el servicio, envíanos un aviso. Respondemos a los avisos de presuntos incumplimientos de los derechos de autor de acuerdo con el procedimiento establecido en nuestro centro de derechos de autor de YouTube, en el que también encontrarás información sobre cómo resolver una advertencia por incumplimiento de los derechos de autor. Las políticas de YouTube prevén la rescisión, si las circunstancias así lo ameritan, del acceso al servicio para los infractores reincidentes. Suspensión y rescisión de cuentas Resisión de tu parte Puedes dejar de usar el servicio en cualquier momento. Sige estas instrucciones para borrar el servicio de tu cuenta de Google, lo que implica el cierre de tu canal de YouTube y la eliminación de tus datos. También tienes la opción de descargar primero una copia de tus datos. Resisiones y suspensiones por parte de YouTube YouTube se reserva el derecho de suspender o cerrar su cuenta de Google, o bien suspender o cancelar su acceso a todo o parte del servicio si a. Incumples significativa o repetidamente este acuerdo. b. Se nos exige hacerlo para satisfacer un requisito legal o una orden judicial. o. C. Creemos que existe una conducta que genera, o podría generar, responsabilidad o dañar algún usuario, a un tercero, a YouTube o a nuestros afiliados. Aviso de rescisión o suspensión Te notificaremos el motivo por el cual YouTube rescindió o suspende tu cuenta, a menos que creamos razonablemente que hacerlo. a. Constituiría un incumplimiento de la ley o de las indicaciones de una autoridad de aplicación de la ley. b. Pondría en riesgo una investigación. c. Pondría en riesgo la integridad, el funcionamiento o la seguridad del servicio. o. D. Causaría daño a algún usuario, a otro tercero, a YouTube o a nuestros afiliados. Efecto de la suspensión o rescisión de la cuenta Si se rescinde tu cuenta de Google o se restringe el acceso de esta al servicio, podrás seguir usando algunos aspectos del servicio, como la visualización, sin una cuenta, y este acuerdo seguirá aplicándose a ese uso. Si consideras que el cierre o la suspensión se realizó por error, puedes apelar la decisión por medio de este formulario. Acerca del software del servicio. Software descargable. Cuando el servicio requiere o incluye software descargable, como la aplicación YouTube Studio, a menos que ese software se rija por condiciones adicionales, que proporcionen una licencia, YouTube te otorga una licencia personal, mundial, sin regalías, no cedible y no exclusiva para usar el software que te proporciona como parte del servicio. Esta licencia tiene el único propósito de permitirte usar y disfrutar el servicio proporcionado por YouTube, en la forma en que lo permite este acuerdo. O puedes copiar, modificar, distribuir, vender ni arrendar ninguna parte del software, ni realizar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente de ese software, a menos que la ley prohíba estas restricciones, o tengas tenga permiso por escrito de YouTube para hacerlo. Código abierto. Parte del software utilizado en nuestro servicio, se puede ofrecer bajo una licencia de código abierto que ponemos a tu disposición. En una licencia de código abierto, puede haber disposiciones que anulen expresamente algunos de estos términos, por lo que debes asegurarte de leer esas licencias. Otros términos legales. Renuncia de responsabilidad de la garantía excepto por lo que se establece expresamente en este acuerdo o según lo exija la ley, el servicio se proporciona tal como está y YouTube no asume ningún compromiso ni garantía respecto al servicio. Por ejemplo, no ofrecemos ninguna garantía respecto a lo siguiente. a. El contenido proporcionado a través del servicio. b. Las características específicas del servicio o su exactitud, confiabilidad, disponibilidad o capacidad de satisfacer sus necesidades. c. Que se podrá acceder en el servicio a cualquier contenido que usted envíe. c. Limitación de responsabilidades. Excepto en la medida que lo requiera la ley aplicable, YouTube, sus afiliados, ejecutivos, directores, empleados y agentes no serán responsables de ninguna pérdida de beneficios, ingresos, oportunidades de negocios, fondos de comercio ni ahorros anticipados. c. Pérdida o corrupción de datos. c. Pérdida indirecta o resultante. c. Daños punitivos causados por lo siguiente. c. Errores, equivocaciones o inexactitudes en el servicio c. Lesión personal o daño a la propiedad resultantes de su uso del servicio c. Cualquier acceso al servicio o uso de este de una forma que no esté autorizada c. Cualquier interrupción o cese del servicio c. Cualquier virus o código malicioso que algún tercero transmita al servicio c. O por medio de este cualquier contenido enviado por un usuario o YouTube, incluido su uso del contenido, y barra o la eliminación o no disponibilidad del contenido c. Cualquier reclamo se aplica a cualquier reclamo, sin importar si el reclamo aseverado se basa en una garantía, contrato, culpa o cualquier otra teoría legal. La responsabilidad total de YouTube y sus afiliados por cualquier reclamo que surja del servicio o se relacione con él se limita al importe que resulte mayor entre las siguientes opciones. a. El importe de ingresos que YouTube le pagó a usted por su uso del servicio en los 12 meses previos a la fecha de su aviso por escrito del reclamo a YouTube, I. B. U. S. D. 500. Indemnización. En la medida en que lo permita la ley aplicable, aceptas defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a YouTube, sus afiliados, ejecutivos, directores, empleados y agentes, anti de cualquier reclamo, daño, obligación, pérdida, responsabilidad, costo o deuda y gastos, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, que surjan de lo siguiente, I. El uso del servicio y acceso a este, I. El incumplimiento de cualquier condición de este acuerdo, I. El incumplimiento de cualquier derecho de un tercero, incluidos, sin limitarse a ello, los derechos de autor, de propiedad o de privacidad, o, IF, cualquier reclamo que indique que su contenido causó daños a terceros. La obligación de indemnización y defensa permanecerá vigente después de que caduque este acuerdo y finalice su uso del servicio. Vínculos de terceros. El servicio puede contener vínculos a sitios web y servicios en línea de terceros que no son propiedad de YouTube ni están bajo su control. YouTube no tiene control sobre esos sitios web y servicios en línea y no asume ninguna responsabilidad por ellos. Esté atento al momento en que salga del servicio. Les sugerimos que lea las condiciones y la política de privacidad de cada sitio web y servicio en línea de terceros que visite. Acerca de este acuerdo. Cambios en este acuerdo. Es posible que hagamos cambios en este acuerdo, I. A fin de reflejar los cambios de nuestro servicio o en la forma en que hacemos negocios, por ejemplo, cuando agregamos productos o funciones nuevos o quitamos los existentes, 2. Por motivos legales, regulatorios o de seguridad, o 3. Para prevenir abusos o daños. Si aplicamos cambios importantes a este acuerdo, se lo notificaremos con una anticipación razonable y le daremos la oportunidad de revisar los cambios, excepto, 1. Cuando lancemos un nuevo producto o funcionó, 2. En situaciones urgentes, por ejemplo, para evitar situaciones de abuso en curso o responder a requisitos legales. Si no acepta las nuevas condiciones, deberá quitar todo el contenido que haya subido y dejar de usar el servicio. Continuación de este acuerdo. Si tu uso del servicio finaliza, las siguientes condiciones de este acuerdo seguirán aplicándose, en su caso, otros términos legales, acerca de este acuerdo. Además, las licencias que otorgues seguirán vigentes según se describe en duración de la licencia. Divisibilidad. Si alguna de las condiciones de este acuerdo resultara inaplicable por cualquier motivo, ello no afectará la validez de las otras condiciones. Sin renuncia. En caso de que incumplas con este acuerdo, el hecho de que no tomemos medidas de forma inmediata no constituirá una renuncia de nuestra parte a ninguno de los derechos que puedan correspondernos, como el derecho de tomar medidas en el futuro. Interpretación. En estas condiciones, incluir o incluido significa incluido entre otros y los ejemplos que se proporcionan son meramente ilustrativos. Ley vigente. Todos los reclamos que surjan de estas condiciones o del servicio, o que se relacionen con estos, se regirán por la legislación de California, excepto por las reglas de California en materia de conflicto de leyes, y se deberán presentar exclusivamente en los tribunales federales o estatales del Condado de Santa Clara, California, en Estados Unidos. Tanto tú como YouTube aceptan someterse a la jurisdicción de esos tribunales. Gracias. 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 Gracias.